mira mira lo que mira lo que piso de la vida otra vez te dije que compré tampones dónde está la copa bueno me mató ttv gabriel maxado vamos a ver el ping de un 4-2 ping con ttv gabriel maxado 14 14 como un brasilero que se pone a jugar un juego de fórmula 1 y se pone es brasilero también y se mató en una curva así que no fue campeón uno de los mejores fórmula 1 de la historia porque yo ya que es una señorita que hacía programas para nenes en bikini diciendo los mejores momentos de mi infancia que se está podés venir a ver esto que se está toqueando sobre la física del juego tiene un real 2 o sea no sé qué pretendes sí pero ahora mira mira parece que perdí un hidromasaje es que que ande mal la física es parte del juego es una feature no es una donde está él porque te obliga a ensuciar nota mental no para dónde estás te quiero mostrar algo mirá esto es mirá esto nota mental no sacudas rápido no 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 porque es eso que estamos limpiando esto es esto es después de la reunión familiar de los aliens de los enamorfos no vieja te dije que no que no me pregunte la facultad no queremos pelear bueno está bien que no te pregunte la facultad porque no te recibiste esto se va a hacer un chiste recurrente del canal es un chiste recurrente canal hasta que te recibas el chungu no está recibe increíble no bueno a ver esto esto era uno de esos fichines que tenés viste ahí en fichines en los lugares de la cosa si fichines no no fichines se dice no sé si tenés fichines porque los que usan fichitas y tenés sacoa porque saco usa tarjeta pues de careta saco saco a las fichitas y se quedó con las tarjetas bueno se ve que voy a tener que ir a dormir temprano no bueno no está ay yo sé por qué pusiste balas en un balde vos sabés que son peligrosos o no no volqué el balde la concha de dios imaginate ser una persona super antiperonista y que tu abuela por la torranta se la invoco a tu abuelo no bueno bueno che me parece que esto se está volviendo demasiado realista con mi abuela no mi abuela es una señora grande y usted no puede decir esas cosas se bufarreó Perón no no tu abuela se bufarreó Perón Perón tenía 14 años y tu abuela se la bufarreó es como Pelé es como Pelé cuando debutó con un pibe el pibe ya había agachado el pibe ya tenía experiencia Pelé era el virgen me abrís la portita por favor pues si no voy a sacudir esta basura por todo lado y vos no querés eso gracias gracias bravo ah eh nooo sos un mogoli no sé que está viendo Bergy pero no es porno me preocupa me preocupa me preocupa no escucho el loli japonés aquí miento querés escuchar algo loli mirá pongo la lupa de instagram y algo va a aparecer imaginate que el hentai de Attack on Titan se llame Shingeki no Echi no quisiera ver hentai de Attack on Titan no como que no imaginate a Sasha no 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 a Sasha no muerta no muerta porque fue de su hijo en mi casa en tu casa que? en tu casa que? si o como llama la princesa? ah historia 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 es la mas genérica de las waifus si coincido pero es petite entonces es enanita está bien no 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 petite automáticamente no la hace que esté buena Bergy la hace borderline pedófilo pero no yo soy un un hentai milf master race no podés conmigo ara ara itis ara ara? esta viendo esto? osea quiero caminar mira voy a apretar la tecla de caminar y mira lo que pasa pero rotalo para adelante mira mira no 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 rotalo 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 esto hold a shift y camina me de boludo te juro que no soy yo jenny rollo venia a buscar con nosotros momento estan limpiando ahi wey porque te diste cuenta? porque estoy robandole a mi patrón? o porque estoy cantando canciones? porque estan limpiando? porque limpiar en un juego? porque compran un juego para limpiar? por la misma razón que compran un juego de nena japonesa gimiendo porque la tengo vida eso justamente es algo mas creo que normal es normal si lo miras solo cuando tenes ganas de mimarte no es normal si lo miras mientras hablas con los pibes porque no puedo? es un juego donde tenes la mano? y lo que a veces Loli es el monster hunter lo puse en japonés y hice una mica a ver a ver pergi 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 A ver, perdoname. Ah, bueno. Y así es como se ofende a una provincia entera. No, no, a ver, yo soy como los judíos de Argentina. Yo le doy a todos. Listo, listo. ¿Qué colectividad queda por los punteros? A ver, que nunca iban a Jerry Sanfield. Jerry Sanfield es judío y no me dan a los judíos. No, pero Jerry Sanfield vive en Estados Unidos. Y bueno, yo vivo en Estados Unidos. O sea que no es un judío de verdad. Es de esos que... Es de esos como Woody Allen que se bufarran a la hija. No. Esforzándose por ensuciar. Sacame la verga esa. Está al lado mío por el coso. Se puso sensual esta limpieza. No, salió volando el brazo. Stripper. Striptease. Igual, perdón, soy el único que escucha eso como música de bulo. Yankee. Si entrás a... Si entrás a un tele y suena eso... No sé. Es un gran tele, coges en modo Doom, boludo. Es malo, boludo. Cuando la música del Doom suena. La música, Julián. Es excelente, boludo. Es... Strip Doom Music. No. Creo que es más Duke Nukem que... Si. Si, si, es verdad. Me dio un... Por un segundo me dio un miedo porque lo vio al Zorak pegarle un balde lleno de sangre y dije... No, yo ya sé lo que va a pasar acá. Importante. Che, hay una escalera o algo porque tenemos sangre en el techo. O sea, ¿quién carajo comió comida mexicana en esta nave? No. No. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Se acabó la música. ¿Qué pasó? Lo metió al incinerador. No. Se prendió todo. Rolo, tenés que venir acá y limpiar con esa o acá. No, pero... Porque lo que no paro. Eh... A ver si lo puedo tirar. Muchachos, hay muchas cosas para juntar. Eh... Ah, no, pero hay que bajar al Zorak. No hay más sangre que lo positivo. No hay más sangre porque... No hay el Zorak, quiero el Rolo, boludo. No. No, pero Rolo. No. No. No, no. Otra vez, otra vez lo mismo. Eh... Bueno. Está Rolo limpiando acá. No, pero... ¿Qué haces? ¿Por qué te haces? ¿Qué haces? Tengo que juntar todo de nuevo en la cancha de viva. Había un pendrive por ahí donde... No, 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 no. ¿Puedes limpiar tu, Mopa? No, se me cayó... Me cago en la mierda. ¿La Su Jiménez? ¿O Moria? Moria. Ya tuvimos esta charla y la respuesta es la Su Jiménez. Moria. ¿Por qué dijo Moria tan rápido el otro? ¿Qué dijo eso? Ustedes, disculpen. Ustedes la vieron a Moria en sus épocas gloriosas doradas. ¿La viste ahora? Susana también. Pero Susana tiene cara de frígida, boludo. Moria tiene pinta de que te revienta la tanija ahora. ¿Y por qué Alfano no? No, Alfano siempre. Siempre Alfano. ¿Y por qué te metes? Eh... Encontré una sorpresa. ¡Otra vez se me cayó la mierda el tacho! Lo único que falta es que digas no, ¿viste? Y no la viste a la chiquilegran en su momento. También, la chiquilegran en su momento estaba muy rica, boludo. O sea, en el 1910. En el mesozoico. Tengo todo esto para vos, Vasily, mirá. Yo no soy ese imbécil, soy el que está atrás tuyo. No es mi culpa que nos veamos todos iguales. Si vos sos el rojo, el Zorak, entonces es el azul. No, el azul soy yo. Pero la chiquilegran tenía una gemela también. Eso es muy importante. Alguna mechita. Que está en la ruina. No, ya no. Ahora está en la gloria. Se dice así, no en la ruina. En la gloria, señor. En la ruina va a estar nosotros, en nuestro penthouse level menos 40. No, no. Digo, la hermana está arruinada. Sí, porque está muerta. No, está viva, está viva. No, se murió Goldie. ¿Se murió? A ver, a ver. Se murió Goldie. ¿No fue que Mirtha simplemente intercambió los cuerpos? Porque son gemelas y pueden cambiar las mentes. Y ahora reina por toda la eternidad. ¿Qué? Long live Mirtha. Mirtha Master Race. Hail. Hail Mirtha.